muy pero que muy buenas a todos y bienvenidos a otro programa de noticias asombrosas hoy vamos a examinar una noticia que salió esta semana pasada muy intrigante sobre marte y los descubrimientos también que se están haciendo allí en marte que van a ser muy interesantes este año 2021 ya os los dije que bueno lo dije más veces que este año prometía y mucho y además ya tenemos el rover chino también rodando por marte así que bueno promete y bastante pero antes os quería hablar de un increíble mapeo que se ha hecho de los puntos más profundos de los océanos de todo el planeta los cinco puntos más profundos en cada uno de los cinco océanos del planeta son el resultado de la expedición five dips que mapeó con la técnica más desarrollada hasta la fecha las mayores depresiones del fondo marino en el océano pacífico atlántico índico ártico y antártico los nuevos datos de profundidad fueron publicados en un artículo recientemente en la revista geoscience data journal y estableció la confirmación de los puntos más profundos en cada océano algo que nunca se había hecho con tanta precisión gracias a ese mapeo de los puntos más profundos de la tierra han conseguido información muy importante que se entregará al proyecto si ve 2030 que pretende mapear los océanos de todo el mundo en el año 2030 será impresionante ver en 2030 todos los descubrimientos y los hallazgos que se pueden hacer con el mapeo del océano global va a ser sin duda algo digno de ver pero ahora vamos al tema central de hoy y es que la nasa está muy cerca muy cerca de encontrar signos de vida pasada en marte esto quizás es por la presión no que está ejerciendo china ya con su rover chino en marte ya que es como que ahora hay una carrera no a ver quién encuentra un resto de vida o algo en marte y la verdad es que últimamente están saliendo noticias sobre este tema que vienen de la nasa si os fijáis últimamente están saliendo muchas noticias referentes al posible hallazgo próximo de vida en marte o restos de vida en marte y esto que os digo no es casualidad fijaos lo que ponía el rover curiosity en la cuenta de twitter el día 20 de mayo la pieza salada del rompecabezas más ha descubierto que es probable que haya sales orgánicas en marte y que yo pueda detectarlas son los restos químicos de compuestos orgánicos que pueden proporcionar pistas importantes sobre el ciclo del carbono del planeta y el potencial de vida pasada preguntaréis pero por qué curiosities ahora está el perseverance ahí con el helicóptero y todo pues por increíble que parezca es el único capaz de detectar sales orgánicas en marte y esto lo hace con un instrumento llamado sam estas sales orgánicas pues pueden ser los restos de vida microbiana antigua en marte ya que si observamos la tierra vemos que aquí existen organismos que pueden usar esas sales orgánicas para obtener energía esto quiere decir que donde haya sales de este tipo hay que examinar bien esa zona porque podría indicar efectivamente restos de vida antigua vida que existiría en marte pues más o menos hace unos 3000 millones de años los científicos del laboratorio de la tierra analizaron datos del análisis de muestras del curiosity en marte o sam un laboratorio de química portátil diréis vale sólo el curiosity tiene ese laboratorio portátil el sam pero que es el sam qué demonios es eso pues fijaos el sam lo que hace es calentar el suelo marciano hasta un punto en el que se liberan gases lo que le permite determinar la composición de las muestras del suelo luego se analizan esas muestras y se intenta determinar qué hay detrás si un proceso geológico o como ocurre aquí en la tierra si hay bacterias capaces de estar detrás de todo un proceso de metabolización de sales el único problema es que bueno marte como muchos conoceréis es muy complicado encontrar vida microbiana porque bueno marte lleva siendo asolado por rayos cósmicos los últimos 3000 millones de años y bueno ya y además es que marte está seco no aparte de estar seco si durante 3000 millones de años en la superficie pues es golpeado con rayos cósmicos pues la vida microbiana pues se puede como quien dice desintegrar no a lo largo del tiempo pero fijaos porque hay un as bajo la manga y ese as es que la vida pues esté bajo tierra recordemos que futuros rovers como por ejemplo el de la agencia espacial europea que partirá hacia martes en el año 2022 que bueno está ahí a la vuelta de la esquina no falta mucho pues ese rover tendrá la capacidad de perforar marte dos metros imaginaos y ahí bajo tierra es donde se cree que podría haber muchas más probabilidades de hallar vida o restos de vida repito a mí lo que me parece increíble es que ahora que está el rover chino en marte no empiecen a salir así un montón de noticias sobre marte recordemos que el rover chino el turón pues está en utopia planitia que es donde las ondas viking en concreto la viking 2 pues analizó esa zona en busca de vida en marte y bueno hubo ahí unos positivos que luego la nasa dijo que fueron falsos positivos y bueno etcétera etcétera pero en cualquier caso aquí lo que tenemos es una especie de carrera en marte ya no solamente está la nasa ahora está china también y china en los próximos tres meses la verdad es que podría revelar algo muy interesante y la nasa igual lo sabe y quizás se quiera adelantar ese acontecimiento por eso es muy interesante de que esas dos grandes potencias estén explorando marte ya lo he dicho muchas veces pero lo vuelvo a repetir es muy importante que esté la nasa y china los dos no sólo la nasa sino que estén los dos explorando marte estaremos muy atentos por lo de pronto me despido os doy las gracias por estar ahí os doy un abrazo enorme gracias por estar ahí una vez más y bueno continuamos en comentarios y en redes sociales y donde queráis y pues ya sabéis nos vemos en otro nuevo programa aquí en noticias asombrosas o en los canales de atraviesa lo desconocido hasta la próxima